A veces pienso que soy cobarde Porque no grito que yo te quiero Y que no puedo vivir sin ti Estoy sufriendo, estoy viviendo mi propia culpa Sin poder remediar, sin poderlo gritar Que tú eres mi querer Todos aquellos los que conocen mi sentimiento Alivian mi dolor, me piden por favor que me aleje de vos Cobarde, dicen que soy cobarde Pero es que no comprenden que no No dejaré de amarte No importa que digan lo que quieran Yo seguiré esperando hasta que Dios lo quiera ¡Arriba! El que no siente lo que yo siento no sabe nada Nada le importa, no lo conmueve ningún dolor Es un infierno que me castiga y me hace daño Y no quiero morir sin lograr conseguir todo, todo de ti Pero ninguno podrá quitarme lo que yo quiero Y si muero por ti Yo seré en mi sufrir Esclavo de tu amor Cobarde Dicen que soy cobarde Pero es que no comprenden Que no, no dejaré de amarte No importa que digan lo que quieran Yo seguiré esperando hasta que Dios lo quiera Yo seguiré esperando hasta que Dios lo quiera Yo seguiré esperando hasta que Dios lo quiera Una noche ayer mis pagos Prendidos en una farra Una noche ayer mis pagos Prendidos en una farra Con unos cuantos cuyanos Amante de no hacer nada Ya después de varios tragos Nos dio por cazar mis cachas Al Cusito le pedimos Que consiguiera una chata A Juan Cerda que trajera Las escopetas cargadas Que el fiel y el chivo fueran Cargando las damas Juanas Mieras que lindo piraña El noche de luna llena Desnudamos las guitarras En medio en las bizcacheras Mientras el vino mojaba Nuestra garganta reseca Y va la otra Allá nos vamos para Tupulgato Vaya preparando Don Chiche Blanco Chiche Blanco Prendió el fuego Con unas leñitas secas Chiche Blanco Prendió el fuego Con unas leñitas secas El flacucho de contento Arrimaba unas mollejas Un pedazo de vacío Y unas cotillitas tiernas Empezaron los obligos Y llegando la mañana No pegamos ningún tiro Aunque sobraban bizcachas Pasamos toda la noche De asado, cueca y tonada Vieras que lindo Susana Fue una cosa improvisada Nos tomamos todo el vino Pero no cazamos nada Y pensar que estando fresco Fuimos a cazar bizcachas Tres novios tengo Señor Señor De las tres me enamoré Una me dio su calor Las otras dos el placer No sé cuál es más hermosa San Luis, San Juan o Mendoza Tres novios tengo Señor A San Juan la conocí Cantando bajo un parral Una tonada tal vez Con una cueca quizás Mientras Mendoza guaitaba San Luis estaba enojada Tres novios tengo Señor Cuando anoche me dormía Mendoza la soñé En San Luis me departe Inigualable San Juan Ay, don Beira Qué problema Con cual yo me dé quedar Con las tres me quedaré Tito González que viva Ha sido el recibidor De este cogollo Que lo loto Ha de pagar con honor Carlos Rojo Qué problema Con cual yo me dé quedar Con las tres me quedaré Adentro San Luis se porta de cuello San Juan al fondo San Juan al fondo Sus ventanales San Luis se porta de cuello San Juan al fondo Sus ventanales Mendoza es como un mangrullo En medio de sus parrales Sus tardes Sus tardes Sus uvas barbelas Y sus mañanas Son mocateles Sus tardes Sus uvas barbelas Tempranillazos Mujeres Sus tardes Sus uvas barbelas Tempranillazos Mujeres Venga si acullo compadre Que tierra de miel purita Como he resuelto Como he resuelto quedarme Ya tengo unas hileritas Que Dios sin tierra no hay dueño Aunque el hombre ponga empeño Y va la otra Para el negro maranguelo Con afecto Sepas viejas de vendimia Siglo de vino Guardan los robles Sepas viejas de vendimia Siglo de vino Guardan los robles Yo he de juntar alegría Que no falte aunque no sobre Yo he de juntar alegría Que no falte aunque no sobre El sondal y el chorillero Vientos cuyanos son diferentes Como es agosto y enero Uno frío, otro caliente Como es agosto y enero Uno frío, otro caliente Venga si acullo compadre Que tierra de miel purita Como he resuelto quedarme Ya tengo unas hileritas Que Dios sin tierra no hay dueño Aunque el hombre ponga empeño Hace tiempo que yo espero ilusionado Encontrar un buen amigo A quien pueda acompañarlo En las horas de tristeza Cuando nada, nada queda Entregarle mi alegría Para que salga con ella Y decirle que donde haya un buen amigo Es lo único que queda Cuando todo se ha perdido Amigo, mi buen amigo Me tenés aquí a tu lado Para quedarte conmigo El pasado ya no sirve Deja, no llena el olvido Vamos juntos adelante Nos espera otro camino Solo sabe de amistad El que comprende Que un amigo no es un día Es un tiempo que no muere Porque somos los que damos Cuando el amor es primero Si abren las puertas del alma Para el amigo sincero Y que tenga entre sus manos El latido De esa palabra bonita Tan hermosa que es amigo Amigo, mi buen amigo Me tenés aquí a tu lado Para quedarte conmigo El pasado ya no sirve Déjalo ya en el olvido Vamos juntos adelante Nos espera otro camino Solo quiero que esta noche no se vaya Porque estoy con un amigo Con un amigo del alma El que callando conoce Todo lo que voy dejando Mis aciertos, mis errores Y una queja flor de labio Y le dejo este cogollo Y mi rebaño Para que el Andrés Se la decida Como cuidarlo Amigo, mi buen amigo Me tenés aquí a tu lado Para quedarte conmigo El pasado ya no sirve Déjalo ya en el olvido Vamos juntos adelante Nos espera otro camino El pasado ya no sirve 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 El pasado ya no sirve